Muy bien, preocupante la situación en este sector de la ciudad de Florida Blanca, exactamente en el municipio, en el barrio Bucarica, porque allí muchos estudiantes están en peligro ante la situación que se está registrando todos los días al terminar la tarde cuando salen de su jornada estudiantil. Estamos atentos a la denuncia que realizan padres de familia también en este sector de Florida Blanca, repetimos exactamente en el colegio público Gabriel García Márquez de Bucarica. Vamos con el informe. Este es el panorama que se registra diariamente al finalizar la jornada escolar de los niños de preescolar y primeros grados del colegio Gabriel García Márquez. Abriéndose paso entre la gente, padres de familia sacan a codazos a sus hijos de la institución. Aquí los niños en la tarde salen a las seis y cuarto, seis y media, oscuro. Aquí la otra vez atropellaron a un niño por este desorden, por los reductores de velocidad también. En la cumbre los reductores son más altos, los carros pueden pasar más despacio, aquí no. Y es que los padres después de recoger a sus hijos tienen que pasar por esta peligrosa calle, donde los reductores de velocidad están en mal estado y el tráfico se convierte en un peligro. La Dirección de Tránsito y Transporte como tal está elaborando unos programas de control precisamente a esos horarios y en esos lugares. Estamos esperando la contratación de los reguladores viales, que son las personas que nos colaboran en esa actividad. Acudientes de menores de edad piden celeridad en la contratación del personal de tránsito necesario para garantizar que en este lugar no se registre una tragedia al terminar las clases.